Y ya estoy aquí, solo y angustiado Y quiero salir, ir a tu encuentro Quiero quemar, tienes mi dolor Con un pollo y un whisky, no hay nada mejor Y hoy voy a amarte, y vas a ser reina de mi noche Otra vez Y hoy como ayer, tus piernas me miran Y ellas saben que, yo las deseo Y hoy voy a amarte, y vas a ser reina de mi noche Y hoy voy a amarte Y hoy voy a amarte Y hoy voy a amarte Y hoy voy a amarte, y vas a ser reina de mi noche Y hoy voy a amarte, y voy a amarte Otra vez Y hoy voy a amarte